... Pasamos a nombrar a las asociaciones, colectivos de la localidad que van a participar en esta ofrenda por el orden en el que han sido inscritos en la oficina de protocolo del Ayuntamiento. En primer lugar, el Ayuntamiento de Chipión. Peña Carnavalesca, La Cruz del Mar. Asociación La Borriquita. La Borriquita. Partido Antamacista de Chipión. Asociación de Fibromialgia de Chipión. Asociación de Belenistas Caipiones. Partido Socialista Obrero Español de Chipión. Delegación Municipal de la Mujer. Delegación Municipal de la Tercera Edad. Virgen de Regla, te pido para que todos los mayores estemos juntos. Mucho tiempo viéndonos en nuestro centro, en el cual pongas tus manos, el rey de la paz y el amor. Virgencita, no olvides de tu compañero que está malito, para que podamos vernos pronto todos juntos. Me dice nuestro centro, me dice nuestro centro, para que siempre haya personas encargadas de nosotros y que nos cuiden y nos dé tanto amor como el que tenemos. Te pido que nadie juegue por nuestros sentimientos ni se aproveche de nuestra buena voluntad. Club de Actividades Náuticas Deportiva y Escuela Municipal de Vena. Peña Carnavalesca Azucena 82. Club de Actividades Náuticas Deportiva y Escuela Municipal de la Tercera Edad. Club de Actividades Náuticas Deportiva y Escuela Municipal de la Tercera Edad. Club de Actividades Náuticas Deportiva y Escuela Municipal de la Tercera Edad. Club de Actividades Náuticas Deportiva y Escuela Municipal de la Tercera Edad. Club de Actividades Náuticas Deportiva y Escuela Municipal de la Tercera Edad. Club de Actividades Náuticas Deportiva y Escuela Municipal de la Tercera Edad. Club de Actividades Náuticas Deportiva y Escuela Municipal de la Tercera Edad. Club de Actividades Náuticas Deportiva y Escuela Municipal de la Tercera Edad. Club de Actividades Náuticas Deportiva y Escuela Municipal de la Tercera Edad. Club de Actividades Náuticas Deportiva y Escuela Municipal de la Tercera Edad. Gracias. La asociación española contra el cáncer se da la gracia de que se arregla por encontrarnos nuevamente otro año a su tiempo. Para decirte que nos dé a todos, en especial a los enfermos, la fuerza necesaria para llevar con dignidad a los enfermos, a la enfermedad y a la ausencia de nuestros familiares, amigos y conocidos. Gracias. Acógenos bajo su mando a que este año de la fe veamos más generosos y más solidarios. La asociación española contra el cáncer os desea unas felices fiestas patronales. Muchas gracias. ¡Viva la Virgen de Reyes! 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 Gracias. 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 Asociación de Padres y Madres del Colegio Cristo de la Misericordia Asociación de Padres y Madres Casón del Colegio Argonautas Hermandad de Nuestra Señora de Regla del Final Asociación de Padres y Madres Madre Santa de Regla, la hermandad, Virgen de Regla del Final, ofrece esta humilde ofrenda Ruega no intercedas de tu hijo por estos hermanos pequeños Los ilumines en la fe y los proteja Madre de todo mal Aprovecho y te doy gracias Madre de todo corazón por lo que tanto hemos deseado Sí a una nueva hermandad de rocío ¡Viva la Virgen de Regla! ¡Viva! Asociación de Comerciales que genera decisión de actitud Partido Popular de Chipión Colegio Virgen de Regla y Ampa del mismo colegio Asociación de Padres y Madres del Colegio Maestro Manuela Parcero Asociación de Vecinos La Alcancía Peña Flamenca José Mercéz Asociación de Padres y Madres del Colegio Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Faro de Chipión Club Alec Club Alecismo Chipión Club Alecismo Chipión Gracias. Hermandad del Cristo de la Misericordia. Hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo. Asociación de Vecinos Atlántico del Barrio. Asociación de Vecinos Atlántico del Barrio. Asociación del Palminche. Club de Baloncesto Chipion. Asociación de Vecinos Atlántico del Barrio. Club de Baloncesto Chipion. Club de H3 El Castillo. 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 Asociación de Vecinos Pozo Romero. Asociación Cultural Década 60-70. Asociación Cultural RJ, la más legal. Asociación Cultural RJ, la más legal. Para el extranjero, pueblo de la mano y carnavalero. Tierra bella, donde quiere florecer el encanto del clave, donde puede saborear lo dulce del bocatel. Asociación Cultural RJ, la más legal. En ti confía y lo hace devoto de tu envía. Nunca por casualidad. Si vio la pueblo hermoso, que quiso Dios que naciera, lo sio en su meta calle, para que el mundo se entere, su tierra igual que ella, siempre se venga más grande. No tengo nada presente. No tengo nada presente. Solo mi voz y mi cante. Y toda mi fe. No tengo nada presente. No tengo nada presente. No tengo nada presente. Gracias. Gracias. Gracias.